Van a conocer este sábado a las 8 a un joven emprendedor que en Cuba era chef y en menos de un año se ha convertido en el chef del Big Five Club. Les diremos sus experiencias que él contará cuando se enfrentó a un supermercado aquí en Miami. Tendremos los detalles este sábado a las 8 en Mega TV. No se lo pierdan.